La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pilar Adriana Contreras, se refirió al avance de las obras de la concesión vial Ruta del Cacao, como quiera que la entidad que preside como la Cámara de Comercio de Bucaramanga adelanta la veeduría a estos trabajos. En un 96% se tiene de avance en esta obra que en buena parte de su trayecto es en doble calzada. Dos cosas importantes, uno es que hemos seguido realizando juiciosos la labor de veeduría a lo que es este proyecto de concesión vial Ruta del Cacao y pues las novedades es que prácticamente es una, según los últimos datos entregados por el concesionario, es una vía que está para entregar oficialmente a revisión de la interventoría y de la ANI un tramo próximo mes de junio, finales del mes de junio y el otro tramo al final del mes de julio de este año. Entonces, pues, todo parece indicar que vamos a tener una vía en uso 100% de la comunidad hacia febrero-marzo del año 2024. Se dijo igualmente que los nuevos peajes en esta ruta como la Angula, La Paz y Rancho Camacho no van hasta que el nuevo gobierno nacional, a través de INVIAS, decida sobre el particular. Todavía no se ha autorizado el cobro, eso está, el cobro de la vía nueva, de la vía alterna, eso no se ha autorizado por ahora hasta el momento, pues, están suspendidos esos cobros y está suspendida la construcción de los nuevos peajes, pues, las infraestructuras físicas para los peajes hasta tanto la ANI no debía libre a eso, pues, parece ser que están en negociaciones, en conversaciones con el concesionario para llegar a un acuerdo porque, pues, el tema de los peajes ha suscitado siempre mucha inconformidad y mucho malestar en las comunidades, incluso han habido sectores donde la comunidad no ha permitido la construcción de los peajes, entonces, exactamente, entonces eso está en revisión también por parte del gobierno nacional. Finalmente, trascendió que la Gran Vía Yuma, que hará parte de la Ruta del Cacao, ya adjudicó el tramo 1 de la obra entre el intercambiador vial de la Virgen y el del Llanito.